...a la FARC, esa ha sido la noticia, en Venezuela también se sumaron una serie de voces contra el grupo guerrillero, una manifestación que comenzó aproximadamente a las 10 de la mañana por lo menos acá en el país, en Caracas en particular, pero hubo varias ciudades que hicieron esta manifestación. Enlazamos con CNN en español y luego retornemos con la transmisión nacional. Dijeron sino en contra de la violencia que dicen impera en Colombia. Los manifestantes nos señalaron que asistían a esta manifestación no bajo una consigna política o gubernamental, sino como colombianos que quieren la paz en su país y la liberación de todos los secuestrados por las FARC. En el acto también, Glenda, es interesante, aprovecharon para expresar su agradecimiento a México que señalaron les ha brindado cobijo cuando han tenido que abandonar su país precisamente por la violencia. Bien, muchas gracias, Cruz Calla. Cruz Calla, Alice, nos daba también el ángulo desde México, de estas manifestaciones en contra de las FARC. Argentina se unió a la movilización mundial contra las FARC. Carolina Callazo, con los detalles. Carolina. Hola, Glenda, así es, efectivamente, estamos aquí en la Plaza San Martín, en Buenos Aires, donde ya queda muy poca gente. Llegaron a... se congregaron en esta plaza unas mil personas entre colombianos y porteños para unirse a este clamor y a este pedido por la paz en Colombia y para repudiar las actividades de las FARC. Y quien participó también de esta manifestación fue Jesús Osorio, envuelto en su bandera colombiana. Jesús nos acompaña. ¿Por qué te pareció importante llegar aquí hasta la plaza y participar de esto? Para poderle decir al mundo, en realidad, lo que es las FARC, que son unos terroristas, que son asesinos, que lo único que hacen es matar y meter miedo a la gente en Colombia para que no le puedan ayudar a los demás, tener un miedo específico a los niños, que reclutan niños, que los ponen a boca de cañón de otros grupos que están en contra de ellos para decirle al mundo que las FARC son terroristas, que no es ningún pueblo de liberación, que todo está en contra de ellos. Gracias, Jesús Osorio. Glenda, y también ha habido actividades aquí en la Argentina, en las ciudades de Rosario y Córdoba. Adelante. Bien, muchas gracias. Carolina Callazo desde Buenos Aires y el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se unió a la marcha. En Madrid se encuentra Camilo Garavito. Él es uno de los organizadores de esta manifestación. Buenas tardes, señor Garavito. ¿Cómo ha transcurrido esta marcha en España? Hola, buenas tardes. La marcha ha transcurrido, como al parecer ha transcurrido en todo el mundo, muy emotiva, muy emocionante. El pueblo colombiano y sus amigos unidos, gritando todos contra las FARC, que no los queremos, que no nos representan y que queremos que cesen sus actividades. ¿Cómo lograron organizarse estando en España? Ha sido paso a paso. Hemos contado con mucho apoyo por parte de las instituciones españolas, la Comunidad de Madrid y en especial la Consejería de Inmigración, nos ha ayudado mucho en cuanto a la infraestructura logística. La medida en que la gente se iba enterando de qué iba esta manifestación y cuál era el tema que trataba, se iban incorporando y uniendo sus almas con las nuestras para gritar no más FARC. Vemos que ya prácticamente terminó. ¿En qué consistió exactamente la actividad de unas dos horas? Nosotros estuvimos aquí concentrados, estuvimos recordando a nuestros secuestrados, a nuestras víctimas, leímos algunos textos del Quijote, hicimos un minuto de silencio y leímos el manifiesto que se ha leído en todas las ciudades del mundo, en el cual exigimos a las FARC que se desmovilicen. ¿Ustedes esperaban una participación a nivel mundial tan nutrida? Pues la verdad todo ha sido tan maravilloso estos días en el que hemos estado construyendo la movilización que cualquier cosa era posible y no puedo decir nada más que el alma no me caga en el cuerpo y que estamos todos los colombianos unidos como debimos haberlo hecho hace mucho. Es la primera vez que lo hacemos y estamos orgullosos de ello y vamos a seguirlo haciendo. Muchísimas gracias Camilo. Camilo Garavito, organizador de las marchas contra las FARC desde Madrid. Bueno, queremos invitarlos a un programa especial, lo estamos preparando sobre los rehenes de las FARC con motivo de este Día Mundial de Marchas contra esta organización. Este programa va a ser hoy a las 9 de la noche, hora de Atlanta, en Panorama Mundial con Patricia Yaniot. Y nosotros aprovechamos para ir a la pausa comercial, en breve regresaremos con las informaciones del día.